Preparate Porque ya llego El Argüende El Argüende Me dijeron que Les Miguel ya anda Oye no pero Siempre en los mejores eventos Para mis amigos de Canal 22 Gracias por estar tu cariño Pues ahí se ve dando la La belleza No puede faltar Y el peligro es Aunque en ellos estén nuestros colaboradores O sea que me imagino Que cruza quien es la zorra Pero te voy a decir más o menos Es la ramera de la lucha libre O sea que se vende ¡Ah! Power van a sucumbir Ante los Psycho Circus ¡Ja, ja, ja, ja! No, estos cuatro si no me pongo en ellos Me iba a poner un Mexican Power pero creo que no No, 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 chavo, chavo, ¿qué les digo? Mejor seguimos aquí Esto es El Argüende ¡El Argüende! Hola, ¿qué tal amigos del Argüende? Bienvenidos a este programa Y el día de hoy me acompaña Mildred Molina Muchas gracias por invitarme ¡Uh! Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes ¿Se acuerdan de mí, verdad? Ya me había tocado conducir por ahí dos veces en el Argüende Saboreando la villa, creo, creo, creo Así es, sí, es a veces el jardín de la villa Bueno, pues estamos festejando que en este mes de febrero Es el cumpleaños de Mildred Y por eso hoy engalenamos el programa con ella Aquí conduciendo ¿Desde dónde? Desde el Jardín Libertad en el corazón de Merito Colima Así es, es que se encuentra todavía Oaxaca presentando sus productos aquí Y sus talentos también Y bueno, pues, ¿qué vamos a tener en este programa? A ver, Pedro Pues está súper nutrido de reportajes, de números musicales, de cosas padrísimas Entre ellas, un número musical precisamente de Chantel y Michelle Unas chicas que la están haciendo en grande La están rompiendo, como dijeron por ahí, en radio con sus temas musicales Además, también vamos a transmitir la misa por las fiestas de San Felipe de Jesús Que también tuvimos presencia allí Pasamos a cubrir ese programa Además, nos puede faltar una entrevista a Mildred por su cumpleaños Muchísimas gracias por ese honor Y también tenemos un reportaje sorpresa ¿Desde dónde creen? Desde Munich, Alemania con Abril Pélez Por supuesto, vamos a escuchar la actuación de David W. Ortiz en este programa Y también vamos a tener todos los detalles de la ópera La Bohemia Que se va a presentar en el Teatro Universitario Y pues música, música con este ¿Cómo se llaman? Las canciones de amor de... ¿Cómo? Las canciones... Pancho Barrasa Vamos a tener música con él Así que no se pierdan este programa Y pues ahora sí, iniciamos Esto es... Fíjense, el Argüende Bien amigos, pues lo prometido es deuda Y arrancamos este programa con este video del recuerdo Son mis canciones de amor del cantante Pancho Barrasa Un cantante que sigue vigente todavía en el gusto de muchas personas Y pues, ¿qué te parece si empezamos con eso, Melina? Pues vamos a verlo ¿Te acuerdas de esto? Amor Tranquilo, no te voy a molestar Un video Un video Del recuerdo Continua Levantaje que está en todo el mundo y en tu casa de tu amor a lo que te doy y en tu lugar que sentir en tu corazón que te hagas el amor y en tu casa de tu amor no me cae mal con tu corazón y en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón que te hagas y en tu casa de tu amor 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 ¡Gracias! 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 Este lugar es un lugar que reúne e integra a un pueblo, que integra a una comunidad y que expresa visiblemente el trabajo de muchos hombres y mujeres que con sus manos, con su esfuerzo, con su inteligencia, elaboran esta artesanía para nosotros y para el mundo entero. ¡Gracias a los que han colaborado en elaborar este espacio llamado La Petatera y que se ha convertido en un lugar representativo no solo de Villa de Álvarez, sino del Estado de Colima y de México! ¡Felicidades a todos los que hacen posible este espacio! ¡Gracias! 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 ¡Hotel Rio! ¡Ven! ¡Te estamos esperando!